Miembro superior directo, izquierdo y miembro inferior izquierdo. Estos van a formar un triángulo, pero entre estas derivaciones tanto monopolares, entre las monopolares, díganle que ya no pueden ingresar, no van a molestar toda la clase, díganle que ya no pueden ingresar. Sí, van a ver, ok. Comuníquenle por favor, así para que si no van a estar todos los momentos entrando. Bueno, entonces entre monopolares y bipolares, entre estas dos derivaciones, podemos tomar en cuenta el potencial eléctrico de estos dos, por decir, miembros. ¿Quién es eso? Miembro superior izquierdo, y además de lo que es la izquierda. ¿Quién es eso? ¿Quién es lo que hay con los que podemos tomar en cuenta que al fin de este corazón? Bueno, estas monopolares van a formar las vibraciones que son vibraciones, de uno, de dos, de tres, por lo que se vea, vamos a poder tomar en cuenta que el corazón está al medio, por lo que tú lo ves. Entonces, podemos poder decir, con vibraciones tanto como la de uno, y a veces, o con la más positiva, o con la más negativa, dependiendo a eso, ¿dónde va el eléctrico? Ojo, recordar dónde va el vector. De uno, el brazo derecho, el brazo izquierdo. De dos, para que entiendan, de arriba para abajo, de tres, pues lo mismo, brazo izquierdo, hacia la izquierda, de arriba para abajo, ¿dónde va dirigido el vector? En cambio, A, B, R, el vector, de abajo, para arriba, buscando el brazo derecho. A, B, L, ¿dónde está? R, L, que es brazo derecho, para arriba, de abajo para arriba. Lo mismo, A, B, L, de abajo para arriba, buscando su brazo izquierdo. En cambio, A, B, F, de arriba para abajo, buscando el miembro inferior izquierdo. Es así que se forma, dijimos, el triángulo D. Ahí está D1, de brazo, bueno, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, ahí está lo que se llama el sistema exaxial, que vamos a poder tomar en cuenta lo que es el sistema exaxial. Recordar, repito, podemos tomar en cuenta los grados, que va de 0, más 30, más 60, más 90, para abajo. En cambio, en cambio, para arriba, va a ir menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, y así sucesivamente. Para arriba, negativo. Pero no tiene nada que ver los grados con las derivaciones monopolares o las visculares. Porque, miren, por ejemplo, este es A, B, L. A, B, L, tiene cargas negativas acá, pero en grados es más 60, porque va de abajo para arriba, buscando el brazo izquierdo. Entonces, acá está la cabeza del vector, la cuenta A, B, L, positiva. El depículo no tiene nada que ver los grados en relación a dónde se dirige el vector, el potencial de acción. Es entonces así que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, a ver, D1, ¿qué diversión? A ver, los que llegaron al último, ¿quieren llegar al último? Levanten la mano. ¿Quiénes llegaron al último? Que los hombres tienen fuerza para golpear bien la fuerza después, ¿no? ¿Quiénes llegaron al último? A ver, ¿quiénes más? A ver, ¿qué más? A ver, ustedes, ¿qué derivaciones es esta? ¿Positiva de uno positivo o negativo? ¿Dónde está? Levanten la mano, pues no sé quién está hablando. A ver, usted, ¿su nombre? Yeri. ¿Perdón? Yeri, doctor. Yeri. ¿Esta es la derivación positiva o negativa? Positiva. Bien, positiva, muy bien. Como es positiva, ¿dónde va a ir el vector? Miren, D1, ahí está la cabeza. ¿Dónde va el vector? Va a rendar el vector. Si yo tengo en cuenta solo D1, experiencia de grado. El E. Pero por eso tenemos dos, en este caso también además de A.V., veamos A.V. ¿Y cómo está A.V.? ¿Positiva o negativa? Ahí está A.V. Positiva. Estaría entre 0 y 90 grados. El eje está normal. No tiene nada de este electrocardiograma. De 0 a 90, pero no sé dónde está, estará probablemente en 0, 1, 2, 3, no sé, 30, 60, 90, pero podríamos, nosotros para el informe del electrocardiograma, tenemos que saber más o menos dónde está para informar tantos grados. Ya sea que está normal, porque puede ser que no es normal, puede ser que, por ejemplo, como en este caso, acá la diluación es negativa de 1. D1, no está acá el eje, está acá, está acá, 180, pero A, B, F, más es isoeléctrica, pero más es negativa, si contamos más es más negativa, estaría acá, de A, B, F, estaría acá el eje. En este cuadrante cae el eje, sería desviación a la extrema, extrema derecha, extrema derecha. Hay algo, no sé qué es, en este caso una electrocardia, mira, pero no cae aquel eje, normalmente, esto cae, no es frecuente, pues no. En conclusión, podemos tomar en cuenta que este eje eléctrico no es normal. Si te sale así, con el eje normal, pues está mal puestos los electrodos, colocaste mal, colocaste desde acá, lo que es A, B, L, colocaste A, B, L, no sé, está equipado los electrodos. ¿Entendido? Pero si es que confirmas, está de tocar. Entonces, tomar en cuenta, qué más podemos ver de los cuadrantes, si cae acá, cuadrante inferior izquierdo normal, cuadrante inferior derecho, desvió a la derecha, cuadrante superior derecho, desvió a la extrema derecha. Si cae acá el eje, es desvió a la izquierda. Pero además, es un signo indirecto de que es un hemibloqueo ante lo superior izquierdo, si cae el eje en esta región. A ver, vamos a ver. Este es interesante. A ver, vamos a practicar y cuando no practicamos nunca vamos a aprender. A ver, a ver, saquen al... Al cirugía, ¿no? Vamos, a ver, por favor, puente a tres. Vamos. Uno. Al cuatro. Al tres. Dos. Y tres. ¿Ya está bueno? Ya, pues vamos, vamos. Ya, su nombre. Nombre. Luz. ¿Dónde está el eje de este electrocardiograma? Sí, déjense todos para que podamos entender. Luz. D1 es una deriva. D1, D2, D3. ABR, ABL, ABR. El que está cortado un poquito más abajo sería que baja aquello. Sí. Yo creo que para que podamos... No se puede bajar aquello, ¿no? Vaya que subila, me parece. Bueno, pero esta es una derivación de uno, de dos, de tres. ABR, ABL y ABF. Luz. ¿Esta qué derivación? ¿Negativa o positiva? Negativa. Negativa. ¿Esta cómo es? Esta. Muy bien. Esta. Esta qué es? Esta. Muy bien. Pero ahora estamos enfocándonos en el eje en relación a dos derivaciones. D1 y ABF. D1 es? Silencio. Luz. Negativa. Muy bien. ¿Estará en 180 o estará en cero grados? El eje de D1 en este de hecho que ha llegado. Silencio. Ya, 180. Muy bien. ¿Qué más tenemos que buscar? ¿Qué otra derivación? Silencio. Pero, hombre, estamos tratando de hacer repugnación para que entiendan. Yo sé que muchos saben ya. Pero todos tienen que, por lo menos en 99, porque tienen que saber lo que es una electricidad. No solamente 5 o 6 que quieren saberlo todos. No, dejen a los demás. ¿Entendido? Por favor, la idea es que todos aprendamos. Vamos, Luz. Vamos, ¿dónde estamos, Luz? Ya, ABF. ¿Cómo es ABF? ¿Positiva o negativa? Derivación positiva. ¿Dónde está arriba? ¿En menos 90 o en más 90? Estaría el eje en ABF. Según usted, Luz. ¿Los dos son 90? Esta es menos 90 y esta es más 90. Este eje estaría entre esta y este. En este cuadrante inferior. Derecho. O izquierda, esta luz. Derecho. El eje está desviado a la derecha. Con ABF y con D1 solamente puede hacer eso. Pero puede haber también isoeléstica. Se puede hacer más fácil con isoeléstica. Pero yo quiero saber cuántos grados está. Entonces, después de eso, vamos a buscar el sistema exacto. ¿Sí? Paso adelante, por favor. ¿Qué le ponemos? Adelante. No, yo quería precisamente eso. Ahí para poder ver exactamente dónde sería, tomar en cuenta, D3 es el más positivo, ¿verdad? Muy bien. Eso vamos a hacer. Vamos a aprender bien. Con la más positiva, justamente lo que está comentando, vamos a hacer. Otro marcador, Luz, por favor. ¿Dibujar lo más en el sistema exacto? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Compañero? ¿Compañero? Gracias. 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 Muy bien, perfecto. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ah, sí, ¿verdad? A, B, F, buscando el miembro inferior izquierdo, A, B, F, F de hook, ¿no? Sí. ¿Qué falta? A, B, R. Ah, ah, ah. Es casi, ah, palma para. ¿Cómo va? Entre medio de... Ah, medio. ¿Entre de tres? Entre de tres y de uno. Es de acá. No, no, más, 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 ¿de qué acá? De arriba de ese y al otro. Eso. No, ah, por el medio. Por el medio. Ah, sí, exactamente. Por el medio. Eso. Pero hasta arriba, ¿no? No veo, no veo bien. Ya. A ver. A ver. A ver. A él. A él. A él. A ver. Muy bien. A ver. ¿Por qué le grado? Cero. Treinta. Sesenta. Menos. ¿Cómo le grado? Menos sesenta. Menos noventa. Menos ciento veinte. Menos ciento veinte. ¿Eso 180 o más elección? ¿Más? ¿Cero grados? ¿30? ¿Más? Sí, más 30. ¿Más 60? ¿60? ¿Más 90? ¿90? ¿120 y 750? ¿105? Bueno, ahora tengo un electrocardiograma, a ver, ¿dónde está el electrocardiograma? ¿Dónde está el electrocardiograma? ¿No tenía el electrocardiograma? No. Bueno, entonces, ¿se nota esto al fondo? Si alguien tiene un marcador azul. ¿Se nota? 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 ¿No hay duda? ¿Sí? ¿Qué más nos faltaría? ¿Acá? ¿D2? ¿Y aquí nos faltaría? ¿D3? ¿Qué nos falta? ¿D3? ¿D3? ¡D3! ¿D3? 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 60, 90, 120, 150, 180, más, menos. Para arriba, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 50. Más o menos es así, si quieres crecer, ¿o no es así? Sí. Se ve. Preguntando a Rata Marcador y nadie ve. Yo tengo un electro, que tiene, por ejemplo, una derivación, mi electro, el que tengo yo, bueno, todos van a interpretar, todos van a interpretar enseguida su E, todo, sin excepción. Tenía que yo, todo, un electro, ¿no? Sí, sí. Veamos. Miren, solamente con las monos y las tédulas. Tengo D1, tengo D2, tengo D3, A, B, R, A, B, L, A, B, E. Y resulta que mi derivación es D1, es así, plástica, además de mi espiritismo, este es así, este es así, este es así, este es así. De todas estas derivaciones, ¿cuál es la más positiva? D1. ¿Cuál es la más grande para arriba? D1. D1. ¿Cuál es la más positiva? Esta no, esta es la positiva, no, nada que ver. El eje no estaría acá en D1. ¿Y a cuántos grados está D1? Cero. Cero. O 180. ¿Quién le dicen cero grados? Levanten la mano. ¿Y quién le dicen 180? 180. ¿Ustedes 180? Recordar que las cartas, bueno, donde va el vector, cargas negativas, donde va el vector, cuando está la cabeza, cuántas palabras, es BK, perdón, es BK, es positiva. Acá va el vector, es positiva. ¿Qué le gustaría él? Cero grados. Eso es lo más sencillo que puede haber. O sea, lo más, también se puede con la más negativa. Se puede con la más negativa. Vamos a ver si ya está en un vídeo. ¿Quién quiere hablar? ¿Por favor? ¿Sí, llega? Doctor, una pregunta, pero en los electrocaligrama siempre se ve más en los dados D2 que D1. ¿O? En los electrocaligrama casi siempre se ve más en los dados D2 que D1. Ya, muy bien. En el vídeo vamos a ver todo eso. Pero a ver, primero el concepto que estamos viendo en la más. La más. Ahora, veamos esto. Ahora, silencio. De todas mis derivaciones, estoy buscando la más positiva. ¿Dónde se sabe? Al suelo fin. Vamos, al número 3. Uno. Vamos, vamos. Uno. Dos. Vamos, vamos. Dos. Y tres. Uno más. Alguien. Ya tu nombre. Nombre, nombre. Mariel. Mariel. ¿Cuál es la más positiva de todas las derivaciones entre D1, D2, D3, AB, 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 AB? De los miembros y las monoculares. AB. 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 ¿Dónde estaría el eje en el sistema hexaxial? Según usted. ¿Cuál su nombre me dijo? ¿Cuál su nombre? Mariel. Mariel. Vamos, Mariel. Según usted. ¿A cuántos grados está el eje? Ah, al menos 150. Menos 150, menos 150. Acá. ¿Qué opinan los demás? Levanten la mano los griegos que está a menos 150. Levanten la mano. Ya. Ahora levanten la mano. Sí, está AB en el más positivo. Pero, ¿quiénes dicen que está en más 30? Porque sigue siendo AB. Sigue siendo AB. Más 30. ¿Ya? ¿Y quiénes dicen que no está en AB? Levanten la mano. No está en AB. Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que está? Uno. Ya. Entonces, volvemos a explicar. Recordad. Volvemos a explicar lo mismo. Volvemos al principio. AB es positivo o negativo a aquella derivación. A ver es positivo o negativo. A ver es positivo o negativo. Positiva. Positiva. En mi electrocardiograma, AB es... Pero, hombre. En mi electrocardiograma. No del sistema exaxial. No, no. No, nada. En mi electrocardiograma, en mi electro, en lo que tienen todos ustedes, AB es... Positivo. En mi electrocardiograma, AB es positiva. En mi electro. En mi electro. No sé, pues. En AB, en AB, no sé dónde saldrá. Pero, en este electrocardiograma, en AB es... Positiva. Va. Como es positiva, voy a buscar recién en el sistema exaxial. ¿Dónde se dirige el vector? AB, brazo derecho. AB, ¿dónde va el potencial de...? ¿Dónde va el potencial? El pie de higiene. Para el higiene, brazo derecho. Entonces, va de abajo para arriba. Acá está el vector. AB va a ser... ¿Cuántos grados? 150. Menos 150 grados. L. Ahora, ¿se entiende a esa parte? Sí. Vamos a practicar. Número. ¿Pero no es el caso de un programa, no? Tres. Al número tres. Ya, pero no es un ejemplo de género. Es un ejemplo. Esto no es más reales. Estamos haciendo de género. Es un ejemplo, ojo. Todo es un ejemplo para tomar en cuenta. Ahora vamos a ver los electros reales, pero para que ustedes tengan la idea. ¿Nombre? Maylen Sánchez. Maylen. Silencio todos, por favor. Ya volvemos acá. Y mira, acá me salió. ¿Cuál es la más positiva de todas las derivaciones monogicipolares en este electrocambio? Maylen. Maylen, ¿me dijo? Maylen. ¿Cuál es? ABL. ABL, es la más positiva. Ahora sí, en el sistema exercial, ¿dónde está? ¿Cuántos grados usted le da? A menos 30 grados. Menos 30 grados. Menos 30, allá arriba. ¿Será menos 30? ¿O será más 150? A veces levanten la mano que dice menos 30. ¿Bien? ¿Qué nos dicen más 150? Levanten la mano. entonces volvemos al principio y volvemos al inicio estamos de acuerdo que esta es una derivación positiva sí o no esta derivación negativa entonces en este sentido volvemos nuevamente a indicar lo mismo donde está a ver esta fue la positiva donde va el potencial de acción en el sistema donde va la cabeza del vector la cabeza y la cola tiene cargas negativas porque en fin donde se dirige a vener donde se dirige a la cabeza cargas positivas negativas nada que ver con los grados a ver positivo si fuera a bn es negativo puedo hacer elegir la manera puede elegir si yo quiero o con la más positiva o con la más negativa con la isoeléctrica también se puede pero en conclusión justo la más positiva y donde va el vector y recién veo a cuantos grados no tiene nada que ver la derivación si es posible negativa para lograr conclusión en otras palabras en abl estaría menos 30 a ver otro ejemplo vamos al número 5 vamos 2 3 3 3 3 3 4 5 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 6 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 11 10 7 10 10 11 11 12 7 12 12 16 12 nombre arcelio cuál es la más positiva a ver a ver cuántos grados está su eje de haber menos 150 a ver menos 150 ya o estará en más 30 a ver qué me dicen más 30 a ver es la más positiva no hay duda la más grande que está acá pero tiene 10 que está en más 30 el eje levanten la mano que le diga que está en menos 150 levanten la mano no 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 ustedes el hombre ya está bien baje cuántos grados de esta recordar que a ver a ver se dirige de abajo para arriba buscando su brazo a ver el que es va a buscar su brazo derecho busca de abajo para arriba la cabeza para el vector se dirige abrazo derecho y arriba es positiva donde va la cabeza es positiva y esto va de abajo para arriba a ver positiva positiva otra cosa sería que sea doctor yo quiero buscar con la más negativa me gusta buscar con la más negativa ya se puede buscar la más negativa cuál es la más negativa cuál es la más negativa a ver ahí está la más negativa a ver la más negativa entonces si fuera por la manera igual cuál es la más negativa 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 acá se dio más treinada pero va a depender de que ustedes busquen con la más positiva o con la más negativa normalmente con la más positiva te sale por decir un ejemplo de uno con la más positiva y con la más negativa se va a salir en una derivación contigo o sea a lado por decirlo cuatro cuántos manos Anything 9 10 10 10 ¿Cuál es la más positiva? 60 grados 70 grados ¿Nos damos en cuenta la más positiva? 1,2,3 Y a dedo sería mi más positiva ¿Y cuál más tomo acá? ¿Cuál es el que más tomo? ¿El más positivo? No D2 Mira la suma de D1 y E3 da D2 Así que D2 Y luego ABF Esa es la más positiva D1 y ABF Está normal Normal Esa es de 60 grados ¿No es? Está bien, más positiva Sí, porque aquí A ver Sí, esta sería la más positiva Tomando en cuenta la más positiva sería esta ¿Y todos son? ¿Aquí está por todos? ¿Aquí está por todos? ¿Aquí está por aquí? ¿Aquí está por aquí? ¿Aquí está por todos? ¿Y dónde está por aquí? ¿Aquí 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 está por aquí? Un gran churro No vamos a comprar Ah, no, pues, a ver. Ah, no, está mal. A ver, me quedo. A ver, tú vas. Me quedo con el vino, me falta uno. Aquí me voy a dar una línea. Y a ver, ahora sí. Entonces, si yo, mi dedo es la más positiva. El positivo está aquí. Y ya más 60. 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 Sí, también, ¿eh? Gracias. 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 la última el texto que tiene sobrecarga de aurícula de la onda p puede contactar puede ser con la t y así vamos viendo en otra vamos a ver en esta onda p puede ser la t onda p puede ser la t cuando la onda p o si está más de 2.5 de corda de amplitud mira tiene 1 2 3 cuadraditos 1 2 3 y medio más de 2.5 de amplitud de altura de tamaño si quiere es sobrecarga aurícula de aurícula de derecha hablamos de onda pulmonar tiene onda pp quien tiene más de más de 2 cuadraditos y medio más de 2.5 milímetros vamos que no tiene en el estrofísico de 2 2.5 recordad que está normales 1 2 3 y medio está acá más de 2.5 de altura sobrecarga aurícula derecha hablamos de onda p pulmonar opicuda onda p pulmonar opicuda vamos a ver los ventrículos recordad que en todos los elementos que ustedes tienen normales la onda miren el cuerecer de negativo se vuelve positivo va progresando la onda R va creciendo si quieren esto es normal vean si es normal en sus elementos va creciendo la onda R esto es normal ahora vamos a ver las precordiales no habíamos visto las precordiales vale que no se toman las precordiales en cuenta pero si para ver bloqueos por ejemplo o sobrecargas repito el B1 apenas se ve la onda R el B2 ya va creciendo por decir va progresando a eso se llama progresión de la onda R en las precordiales este es un elemento miren acá aquí B1 ahí está chiquitlinga va por un punto más y aún más B3 B4 más y completamente positiva de B1 a B6 ¿qué hizo? progresó la onda R completamente de negativa se volvió el complejo que era negativo acá se volvió complejo positivo eso no normal cuando no lo sucede eso hay algo patológico repito de B1 la onda R va progresando derivación negativa 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 y isoeléctrica positiva y completamente positiva la onda R que hizo progresión hay progresando entonces a eso se llama progresión de R de B1 a veces pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? cuando hago la hipertrofia de ventrículo tanto derecho como izquierdo esto es lo normal en B1 pero cuando invierte eso en B1 la onda R cuando es más que la onda S en este caso cuando la onda R es mucho más que la onda S en B1 en B1 miren hablo de que hipertrofia de ventrículo derecho este es patológico se acuerdan que dije en B1 es negativa la derivación la onda R apenas se nota pero aquí miren está completamente positiva entonces una hipertrofia ventricular derecho ahí está ahí está este es un electro D1 de ABR para empezar el eje ¿dónde está? D1 más positiva me parece que está aquí el eje ¿no? acá o acá D1 D1 entonces 0 grados ¿sí? ya 0 grados ahora veamos la progresión de R de B1 a B a B6 miren la onda R ¿cómo está? positiva positiva va progresando o sea acá cuando la onda R es mayor que la onda S hablamos de sobrecarga del ventrículo derecho o si no hacen sócronoflayón derecho sócronoflayón derecho que dice que sumas R de B1 más S de B1 o sea sumas ¿cuánto tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más la S 8, 9, 10, 11, 12 la suma de R más la suma de S en B1 si te sale más de 9 sobrecarga del ventrículo derecho sócronoflayón derecho se llama ¿no? sócronoflayón derecho sí sí sócronof sócronoflayón derecho pero con solo darme cuenta que la onda R es mayor que la no es y hay allá ya tengo una idea de que eso sobrecarga del ventrículo alguien tiene sobrecarga del ventrículo derecho la onda R que es mucho más que la onda S miren acá negativo ah mire la ley ¿dónde está el eje? acá está en D3 el eje mire la más positiva es ¿cuánto grado? sería un 15 de 130 de deviación a la derecha deviación a la derecha de 3 más 120 grados ¿qué pasó en B1? la positiva aquí hay una sobrecarga del ventrículo R más onda S bueno esto no tiene onda S pero si es más de 9 milímetros yo digo que hay sobrecarga del ventrículo derecho onda R mayor que la onda S sobrecarga del ventrículo derecho en B1 miren onda R mayor que la onda S sobrecarga del ventrículo derecho así de fácil izquierdo sobre los rayos izquierdo como es el índice de sobre los rayos izquierdo este índice se caracteriza por sumar la onda S más la onda R pero en B1 la onda S y la onda miren R de B5 onda S de B1 más la onda R de B5 o B6 nuevamente sumo para este índice la onda S de B1 más la onda R de B5 o de B6 si me sale más de 35 milímetros hipertrofia ventricular izquierda hay varias formas de tomar esto es una sencilla me parece repetimos sumamos la onda S de B1 más la onda R de B5 o B6 si te sale más de 35 aquí por el 20 16 36 hipertrofia ventricular izquierda en que casos Chagas mirocalipatía dilatada Chagas clásico Chagas otro ejemplo son colombia izquierda como hacemos sumamos sumamos la onda S onda S de B1 más la onda R de B5 o B6 o de B5 o de cual cual quiere esta más alta esta voy a sumar sumemos ahora tenemos empezamos de abajo acá tengo 5 10 15 16 18 18 18 acá tengo a ver sumen 5 10 15 20 20 más 18 más de 35 sobrecarga de ventrículo izquierdo tiene sobrecarga de ventrículo izquierdo otra eje en D2 o D3 ¿cuál es? D2 más 60 grados 60 grados acá me parece vamos a ver si eso con un rayo izquierdo aquí está D1 voy cuantificando ¿cuánto es esto? 5 10 12 12 y 12 díganos en D5 ¿cuál es D5 D6? este D5 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 miren hasta dónde se va miren 5 10 15 20 20 25 30 hasta ahí ¿no? 30 30 más 12 42 supera los 35 sobrecarga de 20 y al final van a repasar no se van y para concluir la parte de los bloqueos bueno pero vamos por lo menos por lo que la madre y que la veremos que veremos vamos a quedar en esto pero para que entendamos cuando yo tengo un bloqueo de la derecha voy a buscar encima en D1 B2 ese profundo en D6 y puede ser mayor de 0 12 segundos recordar que esto tiene menos de 0 12 segundos de la onda del cuero acá de la onda R hasta la onda S que tengo que ver para ver si un bloqueo de rama derecho no buscamos esos conejitos bien morfología de R prima la segunda es R prima esto que ven como con la segunda es la R prima lo patológico pero no voy a buscar en las precordiales si yo veo R prima conejito en la derivación de R prima en la derivación B2 B3 B4 B5 B6 si yo veo el conejito entre comillas la R prima en B1 B2 bloqueo de rama derecho si yo veo el conejito este la R prima en B5 B6 bloqueo de rama izquierda de donde lo ve B1 B2 derecho B5 B6 izquierda cuál es la morfología esta es la morfología es como un conejito van a ver oreja de conejo o así doble R doble R R prima si yo veo B1 B1 B2 bloqueo de rama derecho además si se profunda en B5 B6 y si es más de 0.12 segundos bloqueo completo si es menos de 0.12 segundos bloqueo incompleto de rama derecho aquí tiene 1,2,3,4,4,4,4,4,4,10,16 muy alargado completo B1 miren R prima ahí está el conejito ven si no se ve bueno B1 B2 R prima en B1 bloqueo de rama derecha derecha B1 ahí está vean el conejito o la R prima el conejito por esta de conejito no si B1 esta es la morfología con bloqueo de rama derecha ese profundo B5 o B6 bloqueo este bloqueo de rama derecha o no a verlo ahí está otra morfología de R prima no parece tan tanto el conejito pero miren está pareciendo una R prima bloqueo de rama derecha bloqueo de rama derecha pero incompleta vamos a ver acá se ve B1 B2 ahí está el conejito R prima pero aquí en agosto apenas dos y medio de cuero dos y medio dos ocho 9 10 no es más de 0 2 si es menos de 0 12 incompleto en lo que es izquierdo lo mismo morfología de R prima o sea el conejito es de 5 y de 6 o veces más de 0 12 segundos el jueves completo menos de 0 12 5 ahí está una torrecita parece el conejito caballan R no van a decir un examen conejito no van a decir R prima R prima para quien entienda digo como oreja de conejo no ahí está mucho mejor que parece a una oreja de conejo entonces R prima R B5 o B6 B1 no hay R prima no 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 bien B5 B6 R prima bloqueo de rama izquierda nuevamente veamos bloqueo de la izquierda está bien ¿no? B1 izquierda ¿no? derecha bloqueo de rama derecha para izquierda tendría que estar acá en vez R la R R prima bien quedamos acá este este por favor bueno de todas maneras lleven discusión gracias